Música ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para todos. Es un placer enorme de poder compartir otra vez la actualidad en este día jueves donde la temperatura es realmente baja. Hemos tenido una mañana muy fría. La suerte que está despejado y hay solcito, hay buen solcito que es lo mejor de todo. Pero tenemos bien dito sur, tal cual estaba anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional que vamos a tener justamente estas temperaturas en el día de hoy. Y desciende aún más para el fin de semana. Dice que va a estar más frío para el fin de semana. Una verdadera lástima porque todos esperamos que por lo menos merme un poquitito esta baja temperatura y que tengamos un buen sol. Y aquí en la sierra, que tengamos algunas temperaturas entre 19 y 20 grados nos viene realmente muy bien. Como ha sido justamente la tarde de ayer, que hemos tenido una tarde realmente agradable. En Córdoba hizo 23, 24 grados. Y aquí en la zona de la sierra, donde vivimos en 18, 19, me voy a decir que no estuvo tan frío en la mañana, si estaba frío, pero hoy está realmente frío. El cielo está despejado. Esperemos que siga todo el día así, que tengamos buen sol durante todo el día. Bueno, vamos a comenzar justamente en este día soleado, como decíamos, frío pero soleado, con información, en este caso, en el ámbito de la provincia de Córdoba. Nos vamos a ir con estas imágenes donde estuvo justamente presente el gobernador de la provincia, el contador Schiaretti. Estuvo justamente en la localidad de Cura Brochero. Un lugar muy bonito en Tras la Sierra, ¿no? Un lugar realmente muy lindo, donde se puede disfrutar, por supuesto, también como en toda nuestra zona, de las bellezas del paisaje. Estuvo allí presentando el parque temático Brochero Niño. Esta obra que es en Villa Santa Rosa de Río Primero. Lo vamos a escuchar al gobernador. Yo había tomado el compromiso con los habitantes de Villa Santa Rosa de que íbamos a hacer el parque temático. Y que lo íbamos a hacer en conjunto, entre todos. Cómo corresponde que se hagan las cosas que son patrimonio de toda la sociedad y no de un grupo o de una persona. Y la verdad que fue el trabajo municipio, parroquia, provincia, que juntos decidimos cuál era el mejor esquema para hacer este parque temático y que hoy estamos presentando. Refleja la semilla de Brochero aquí en esta región de Nuestra Cura. Que nació en Carreta Quemada, se creó aquí en Villa Santa Rosa. Y significa también el homenaje a una muy buena semilla. Porque si hay algo que caracteriza a nuestro cura gaucho es su compromiso. No solo con la religión, sino su compromiso con la gente. Porque era un pastor con olor a oveja. Y estuvo siempre bregando por el progreso. Por donde anduvo, porque el progreso nunca debe estar reñido. Con la espiritualidad o con la religiosidad. Y esta es una característica distintiva de nuestro cura gaucho. Más allá de los milagros que lo hicieron santo. Quiero simplemente agregar que la provincia va a hacer una inversión para desarrollar ese parque temático de, a valores de hoy, unos 150 millones de pesos. Me alegro mucho que la podamos hacer. Porque significa que el esfuerzo y el trabajo conjunto hecho entre el arzobispado, representado por el cura párroco, el trabajo conjunto hecho con el municipio y con la provincia, llega a buen puerto. Y el turismo religioso es un turismo importante. Y creo que va a significar para Villa Santa Rosa y para la región una gran cantidad de afluencia de turistas. Y eso significa más posibilidades de empleo y significa más posibilidades de producción. Y antes que finalice el año 2023, Villa Santa Rosa tendrá el parque temático Grochero Niño para que vengan los fieles y para que vengan también turistas a expresar la admiración a nuestro cura santo. Hablaba con el Intendente Kiefer de que, bueno, ¿cómo vas con las viviendas semillas? Siempre que llego yo hablo de los temas de gestión. Y me dice, bueno, ya estamos haciendo las 15, ya se están levantando. Y otras 8. Además de las 15, vamos con las otras 8 que dijimos y otras 8 más. Así que vamos a tener en total 31 viviendas semillas. Sigamos así, que así esta querida Villa Santa Rosa seguirá progresando al igual que todas las provincias. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Muchísimas gracias por el acompañamiento. La palabra del gobernador de la provincia de Córdoba, el contador Schiaretti, que justamente hablaba de lo que va a ser el parque temático Niño, la obra en Villa Santa Rosa, Río Primero. El parque temático Grochero, por supuesto. Ahí estuvo justamente en esta zona el gobernador de la provincia de Córdoba. Y vamos a tener, para hablar dentro de, en otro bloque más, de lo que es toda la situación en nuestra provincia, en el país también, en materia política, económica. Así que ya vamos a tener también para charlar esto. Nosotros vamos a continuar en la actualidad, como decíamos en este día, soleado y esperando y ya lo que viene más adelante en el tema del clima, ¿no? Ya cuando estemos en julio ya es otra historia, especialmente aquí en la zona de la cumbre. Realmente se pone frío, frío, frío. Esto es indudable que es así. Pero tenemos que aguantar esto, julio y agosto, y rogamos, rogamos que llegue pronto la primavera, es lo que estamos esperando todos. Yo por lo menos lo estoy esperando. Vamos a continuar. Nosotros nos vamos ahora a un lugar que ha tenido un muy buen crecimiento en estos últimos años, sin ninguna duda, que es la localidad de Villa Yardino. Lo vamos a escuchar al intendente de esta localidad, el señor Omar Ferreira, que habla especialmente de todas las obras que se están realizando en esta localidad y también del plan Vivienda Semisa. Lo escuchamos entonces al intendente de Villa Yardino. Bueno, nosotros estamos en el tema de San Martín un poco demorado por el tema del tiempo, que, bueno, nuestro ingeniero no está, habló con la empresa que no tiraran hormigón después de las 12 del mediodía por el tema del frío. Sí. Entonces, bueno, estamos demorados casi medio y medio de obra. Muchos vecinos creen que el municipio no tiene la plata para seguir obra. Nosotros le quedamos a dar tranquilidad ese dinero y quiero agradecer también puntualmente al señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, que nos dio la posibilidad de que esta Argentina hace. Los fondos son de Nación, nosotros no tenemos todo el dinero, se da por etapas, eso quiero explicarlo también, porque la gente cree que el municipio se gastó la plata y no tiene para terminar. Hoy estamos muy avanzados también, ojalá que el tiempo nos acompañe para poder terminar. Hoy ya está abierto el último cajón que llega hasta un paño de la avenida San Martín y, bueno, esperemos que la... Tenemos doble problema, cuando no hay frío no hay gasoil, Sergio. Cuando no hay gasoil no hay cemento. La empresa que nosotros nos distribuye el hormigón, que, bueno, eso la empresa se encarga de eso, no nosotros. Bueno, hubo un problema también de suministro que no llegaba cemento de San Luis, así que también lo vimos demorado con esto. La falta de gasoil, obvio que como nos pasa a nosotros nos pasa también a la empresa y con qué mover las máquinas. Entonces, todo ese combo de cosas nos vimos demorado también en los avances de obras. Intendente, tema de viviendas, viviendas semillas, ¿cómo está? ¿Hay tratativas para que alguna familia de Villarín no tenga su vivienda propia? Nosotros estamos trabajando, ya pasamos al consejo para que refrende el convenio que he firmado en la provincia. Nosotros estamos tratando ahora de armar cómo va a ser todo el armado de este programa que para nosotros va a ser un poquito complejo porque hay mucha demanda habitacional. Pero bueno, nosotros nos vamos regiendo con lo que nos dice la provincia. Convengamos que cada persona tiene que pagar en el municipio, cada municipio es responsable del dinero que se entrega y también hay algo que nosotros tenemos que ver porque el dinero se le da a la persona que va a terminar. Entonces, un compromiso muy grande que toma el municipio porque la gente cumple con la finalización de su obra. Pero bueno, nosotros tenemos 8 viviendas adjudicadas por la provincia, hemos pedido 12 viviendas más de lo cual en las próximas semanas estaremos haciendo la convocatoria de todas las personas que tengan la documentación aquí y posteriormente si tenemos más de 20 personas que, vuelvo a repetir, tenemos 8 adjudicadas, si la provincia nos otorga 12 viviendas más, haremos ante escribano público acá el sorteo de la vivienda para que sea algo transparente, algo claro y que no haya ningún tipo de dudas. Bueno, justamente esa iba a ser la pregunta del intendente que usted me está comentando que en su debido momento va a ser el sorteo entre esas 8 familias y quedando a la espera de que la provincia habilite algo solicitado por usted. Sí, nosotros por eso tenemos esta 8 adjudicada. La provincia nos pidió a cada municipio que si necesitábamos más, de lo cual yo dije que necesitábamos 12 más por un total de 20, si nosotros tenemos lo que hay vamos a trabajar sobre las 20 viviendas. Toda la parte administrativa se va a trabajar por las 20 viviendas. Tenemos 8 adjudicadas. Pero bueno, como el gobernador el compromiso también fue de hacer 11.000 viviendas, no 10.000. Entonces yo creo que vamos a estar también en este pedido de la provincia que la verdad es que para nosotros nos llena de satisfacción darle una solución habitacional a los vecinos de nuestra localidad. Bueno, era la palabra del intendente Villa Yardino, el señor Omar Ferreira que haga por supuesto las obras y como decíamos han tenido un crecimiento realmente importante estas localidades, ¿no? Hablar por ejemplo de Villa Yardino, de Huerta Grande también que ha tenido un crecimiento realmente muy importante. Esto tenemos que decirlo. Otra cosita también de que yo lo dije el otro día y me parece realmente bueno que es bien que están quedando el lado quinal de algunas calles en la cumbre. Realmente están quedando muy lindos especialmente en la zona de Barrio Potrario. Están quedando muy, muy bien. Esto tenemos que reconocerlo. ¿Sabe que quiero invitarlos para un espectáculo que va a haber en la Sala Luis Berti? Hoy, este jueves a partir de las 21 horas. ¿Quiénes se presentan? Josefa y la Candente. Esto va a ser, reitero, este jueves no se lo pierdo un muy buen espectáculo y una entrada que es accesible para todos. 400 pesos y la pueden conseguir por supuesto en la Secretaría de Turismo o bien allí en el lugar en la Sala Luis Berti esta noche. Pero la sacan con anticipación para ir tranquilito, se sientan bien para ver un lindo espectáculo musical. Reitero, este jueves a partir de las 21 horas. Y estamos viendo allí justamente las imágenes de Josefa y la Candente. Lindo espectáculo musical, la invitación para que vaya. Bueno, vamos a continuar nosotros y hablamos por supuesto siempre de espectáculos y se viene un muy buen espectáculo también para toda la gente que ha gustado de este cantante durante mucho tiempo, hace ya algunos años y sigue cantando, sigue cantando muy bien. Que tuvimos la oportunidad nosotros de tenerlo aquí en nuestros estudios en mayo del año 2019 estuvo con nosotros. ¿De quién estoy hablando? De Donald. Lo vamos a escuchar un poquito Donald esa vez. Muchísimas gracias Alejo por esto que es realmente muy importante. Amigamos y todo se olvidó que vuelvo a recordar a tu carita tan alegre cuando llego a ti te dije como tu novio tribuada compañero, compañero, compañero compañero, compañero Bueno, ahí lo estamos escuchando Donald recordando tuvimos la oportunidad de estar con él justamente en mayo del 2019 y es una magnífica oportunidad para ir a verlo justamente este viernes para ir a verlo Donald recordar esa época que fue espectacular de él se presenta en el Pungo no lo olviden entonces este viernes Donald en el Pungo a partir de las 21 horas están todos cordialmente invitados para recordar lo que fue justamente Donald cuando hacemos su Kundum así que para hacerlo justamente este viernes en el Pungo Muy bien vamos a la pausa regresamos en un instante con más información Es increíble y nos llena de orgullo la gran repercusión que ha tenido esta cumbre mundial este encuentro es un grito de esperanza que le damos al mundo respecto de su futuro es un faro en el cual cada vez más gobiernos más instituciones y más ciudadanos se referencian para pensar una organización económica sustentable ambientalmente que nos permita generar progreso y mejora en la calidad de vida de nuestros pueblos la calidad de nuestros depositores al cual le agradezco la calidad también de nuestros asistentes nos convierte ya en una de las cumbres mundiales más importantes de nuestro planeta y sin lugar a dudas más importantes de Latinoamérica Córdoba Capital Cada Día Mejor Gestión Martín Yallora Veterinaria El Chaltén Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota Las mejores marcas a muy buen precio Accesorios elaborados en la cumbre Colchones Camas y mucho más Forrajes Fármacos Atención Veterinaria Cirugías Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas En López y Planes Esquina Tazano de la Cumbre En Veterinaria El Chaltén cuidamos tu mascota A Córdoba la construimos todos los días En Villa Carlos Paz el vicegobernador Manuel Calvo supervisó la construcción de la nueva escuela PROA que brindará sólida formación tecnológica para alumnos de formación secundaria Mejor educación y más desarrollo para los cordobeses Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos los acentos Carnicerías El Rafa Carnes de primera calidad Especialidades de la casa Chorizo de cerdo con queso y morrón Lengua a la vinagreta Hamburguesas de pollo y carne Además almacén y bebidas Carnicerías El Rafa en sus dos direcciones de la Cumbre Rivadavia 311 y Avenida San Martín Esquina Meguino Llegaron a la Cumbre Sport los nuevos modelos de Converse y las botitas de cuero Adnice con la cartera de regalo Además camperas de abrigo Montagne Rift y Nordland Y como siempre todo el calzado deportivo New Balance Adidas Nike Topper Puma Umbro Penalty y Reebok Pelotas de fútbol Raquetas de tenis Paletas de pádel Guantes para el gimnasio Bandas Colchonetas para yoga y todos los accesorios para el deporte Aceptamos todas las tarjetas en tres cuotas sin interés La Cumbre Sport solo primeras marcas Carafa 297 La Cumbre Compre La Cumbre sigue siguen los sorteos cada 15 días sorteamos órdenes de compra por mil pesos hace tu compra en los comercios adheridos Hoy más que nunca comprando en La Cumbre ganamos todos Centro Comercial Industrial y Turismo La Cumbre Mandrágora Almacén Natural y Orgánico Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia Mandrágora Rivadavia 387 La Cumbre Teléfonos 3548 590 183 y 351 367 367 8679 Clínica La Cumbre Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región como Sanatorio María Isabel Centro de Diagnóstico Cruz del Eje Centro Médico Sanos Sanatorio Córdoba e Instituto Giorgi La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral Guardia Médica a las 24 horas Consultorios externos Especialidades Médicas Internación Clínica y Quirúrgica Maternidad Laboratorio de Análisis Clínicos Diagnóstico por Imágenes y Estudios Cardiológicos Hospital de Día Rehabilitación y Terapia Física Salud Mental Turnos por WhatsApp 3548-4004-47 De Anfunes 217 La Cumbre Córdoba, Argentina Este fin de Carlos Paseamos Contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz Absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra Divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia Eso es Carlos Pasear Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur El Defensor del Pueblo atiende de manera presencial en la sede de Anfunes 352 de lunes a viernes de 8 a 18 horas y de manera virtual por WhatsApp y redes sociales también por teléfono a través de su línea gratuita por mail y a través de su página web Para más información ingresá a www.defensorcordoba.org.ar o en los perfiles de Facebook Instagram y Twitter Mario De Cara Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba www.defensorcordoba.org.ar